muy buenas a todos bienvenidos a lured fishing hoy vamos con un tutorial y es que como sabéis cuando utilizamos líneas trenzadas es muy importante poner un bajo de línea ya sea de flurocarbono o de nylon y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar una opción muy válida cuando busquemos peces que nos van a buscar las rocas o que tengan dientes estamos hablando del bajo tipo twisted leader este tipo de bajo es muy utilizado en la pesca tropical pero nada conocido en la pesca más ligera a pesar de que nosotros lo utilizamos bastante y es que en algunas situaciones nos puede venir muy bien el twisted leader por decirlo de alguna manera es un bajo doblado y enrollado entre sí sería como una especie de doble bajo que nos aporta muchísima resistencia a la abrasión y también a la atracción podríamos pensar que es más sencillo poner un bajo simplemente de un diámetro mayor pero en ese caso ganaríamos mucha rigidez lo que nos puede afectar negativamente a la hora de utilizar algunos señuelos como pueden ser los minos el único punto negativo que podría tener el twisted leader hecho mayor visibilidad por eso lo solemos usar cuando hay condiciones de mucha mar o con el agua más o menos turbia a pesar de que también nos ha funcionado nuestras aguas que normalmente están extremadamente limpias en este vídeo también nos vamos a enseñar cómo unirlo a la línea trenzada para ello vamos a usar un nudo bimini y como lo unimos después al twisted leader sin más vamos a ver cómo se hace el primer paso va a ser decidir cuanto de largo queremos que sea nuestro bajo yo normalmente utilizo bajos de entre un metro y medio y dos metros por ello para hacer el twisted leader corto unos cuatro metros de monofilamento ya sean nylon o fluorocarbono para que al final me quede un bajo de unos dos metros lo que vamos a hacer ahora es atar uno de los extremos del monofilamento a un punto fijo yo normalmente utilizo mi mochila con hacer dos nudos simples es suficiente el siguiente paso es atar el otro extremo al pick up del carrete podemos utilizar cualquier nudo siempre y cuando quede bien fuerte es muy importante que donde atamos el extremo que queda fijo en este caso la mochila tengamos algún sitio para luego poder apoyar el carrete y que se quede enganchado el siguiente paso es dar 100 vueltas de manivela necesito dar muchas vueltas al monofilamento para que éste se enrolla el solo de esta forma conseguiremos que gracias a la multiplicación del pick up del rotor tengamos unas 500 vueltas en el hilo pueden parecer muchas pero es bastante rápido en apenas unos segundos las tenemos hechas muy importante mantener el hilo tenso una vez tengo las 100 vueltas tengo que juntar los dos extremos del nylon para ello tengo que llevar el carrete hasta el punto fijo donde tengo atado el otro extremo hay la dificultad de esto es que no se puede destensar el hilo en el momento que se destensa se va a liar por lo tanto es una operación mucho más fácil si somos dos personas pero también se puede hacer si solo somos uno lo que hago es ir doblando el nylon mientras lo sostengo con las dos manos una vez llegado a este punto dejo el carrete aquí encima intentando que se sujete para que no se caiga cuando tire del hilo ahora lo que hago es volver para atrás sin que el hilo se destense para que me quede doble de esta forma viene en este punto tenemos el bajo doblado totalmente tenso por eso mantengo un dedo aquí en el bucle ahora vamos a ver cómo él solo se va enrollando por las vueltas que le hemos dado seguimos con el hilo tenso tengo mi índice de la mano derecha pasado dentro del bucle y con la mano izquierda con el dedo índice y pulgar cojo los dos hilos con fuerza ahora voy a soltar el dedo índice de la mano derecha y el solo se va a enrollar y si vamos soltando presión el solo se va enrollando ya tenemos el twisted leader prácticamente terminado ahora ya no hace falta que tengamos el hilo tenso simplemente venimos aquí donde tenemos los dos extremos los cogemos con una mano los dos y cortamos los dos a la vez para terminar hacemos un nudo simple aquí ya tendríamos el twisted leader totalmente terminado estos son los dos extremos del twisted leader por un lado tenemos un pequeño bucle y en el otro un nudo con los dos extremos para guardarlo y sobre todo para posteriormente atarlo al trenzado lo que vamos a hacer es enrollarlo vamos a empezar por donde tenemos el bucle y nos vamos dando vueltas en los dedos acabamos pasando este extremo varias veces por dentro así tenemos el twisted leader preparado para montarlo para terminar solo nos queda ver cómo lo unimos a la línea trenzada del carrete vamos a usar un nudo bimini es un nudo muy fácil de hacer y la unión queda extremadamente fuerte y además muy fina con lo que va a pasar por las anillas sin problemas cuando lancemos para hacer el nudo bimini lo primero que vamos a hacer es coger más o menos medio metro de hilo y doblarlo de esta forma nos queda un bucle de algo más de 20 centímetros entre 20 y 30 centímetros es lo ideal lo sujetamos con la mano izquierda y nos queda el bucle en la mano derecha ahora lo que hacemos es simplemente dar vueltas con la mano derecha de esta forma vamos a dar hasta 40 y 40 como veis tengo el hilo enrollado de esta forma con las 40 vueltas y ahora lo que voy a hacer es el extremo del trenzado con los dientes como voy a necesitar la boca voy a tener que poner voz en off ahora lo que hago es mantener tensado el hilo tanto con las dos manos como con la boca voy tensando con la boca hasta que las expiras no se pueden comprimir más para después ir abriendo los dedos de la mano derecha a la vez que acerco el extremo que tengo en la boca hacia el propio nudo de esta forma le voy dando hilo para que él solo se pueda ir enrollando sobre sí mismo bien ahora para asegurar el nudo tenemos que hacer un nudo simple cogiendo uno de los uno de los dos lados del bucle vale en este punto el nudo ya no se va a deshacer para asegurarlo simplemente le hacemos varios nudos simples cogiendo los dos hilos del bucle con tres será suficiente ya tenemos un nudo extremadamente fuerte que acaba en un bucle vamos a cortar el sobrante perfecto ya tenemos el bimini terminado y nos queda sólo el último paso que es unir nuestra línea trenzada con el twisted leader como veis tengo aquí el twisted leader enrollado voy a coger el extremo que acaba en un bucle del trenzado y lo voy a pasar por dentro del bucle que hemos creado en el twisted leader de esta forma ahora abro el bucle del trenzado y paso por dentro todo el twisted leader por eso lo hemos enrollado para facilitarnos este trabajo lo vamos a pasar siete veces de una dos tres siempre del mismo lado 4 5 6 y 7 ahora lo ubri ahora ponemos saliva para lubricar y tiramos de los dos lados como veis se está creando y al nudo digamos fuerte y nos queda una unión perfecta muy muy fina y tremendamente resistente por último nos queda dar una grapa en el otro extremo del twisted leader y ya podemos ir a pescar bien hasta aquí el vídeo de hoy ya tenemos nuestro bajo twisted leader unido a nuestra línea trenzada algo que nos va a venir muy bien cuando buscamos peces con dientes como puede ser la anjova o el espetón o peces que nos pueden buscar la roca como el mero o la serviola y sin más espero que este vídeo os haya servido de ayuda espero que lo probéis y nos comentéis cómo os está funcionando si os gusta si no y nada más por hoy y me despido hasta la próxima y 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